Hola gente, bienvenidos a John Doe Muy bien, este juego me lo han pasado por Twitter Me han dicho en plan, tengo acá el nombre Ahí está Silent Art O X de Silent Art Ahí está, me pasó esto Y traducción, bueno, acá está, de Gushi Así que, ficha del juego que lo tengo por acá Ahí está Estoy acá en la página Estará la página, obviamente, de la persona que lo tradujo Y estará en la página de... Para poder descargarlo, que es un nichío Así que va a ser fácil Está por si quieren donarle algo, por si les gustó Ahí estaría Creado por Mosty Fox, año 2021, RPG Maker Bueno, simulación, novela visual Finales 4 y dura 30 minutos o menos Así que eso mismo Bueno, para que se pregunte Qué significa John Doe Es una... En caso que no lo sepan Cuando una persona, cuando se encuentra, por ejemplo El cadáver de una persona O por lo menos tengo entendido así Cuando se encuentra en plan A una persona y no se la logra identificar Por ejemplo, cuando quieren enterrarla o algo así O poner un registro Se le pone un nombre Dígase entre provisional Y en plan para identificarlo Se le pone John Doe También en la versión femenina está Jane Doe Jane Doe Es un nombre así para Alguien que es desconocido Eso, básicamente Cuando no lo ha identificado La persona que, por ejemplo Encontró a nadie No se lo ha identificado a una persona Se le llama así Por lo general cuando se encuentra un cadáver Justamente Un cadáver de alguien desconocido Que no logra identificar quién es Ni ahí lo reclama Ni ahí por el estilo Se le pone John Doe Por eso hay veces en algunas tumbas Por lo menos he visto imágenes en Estados Unidos Que hay varias tumbas con nombres John Doe Bueno, eso mismo Son gente que nadie supo quién era Pero la enterraron igual Bueno Eso por un lado El juego tiene, como dije Cuatro finales Y por suerte El propio No lo voy a mostrar Pero el propio juego O sea, la propia carpeta Viene con un TXT Que explica decisiones Para sacar al final Dice sí y no Así que se nota que hay decisiones En plan sí y no Porque es un aviso novel Así que va a ser sencillito Y creo que sería todo Ay, yo son igual a mi alarma Para despertarme Bueno, no sé si soy hombre o mujer Diría A riesgo de sonar machista Diría que Mujer Diría que hombre Más que nada Porque a mí No soy muy fanático De que mi cuarto sea rosa Yo no juzgo Mierda, me dormí Tengo que ponerme en marcha Si es que quiero llegar al trabajo Me pregunto si soy hombre o mujer En plan Debo ponerme el tampón Ah, sí ¿Debería darme una ducha? La primera Voy a hacer la primera ruta En plan Decidiendo yo Diciendo yo por mi cuenta Y luego ya Dependiendo el final que saque Ya elegiré Las rutas específicas Para sacar a los otros ¿Sí? Así que ahora mismo Diré Diré Sí Me voy a ver un baño Sí, bueno, más No creo que Creo que han pasado Otra días En el mismo tema Ducha ¡Vieja! ¡Qué maratón de ni me te has clavado! Y entonces Morí Viejo ¿Está quién es? Hola Ese chico me está mirando fijamente todo este tiempo Un poco muy turbio Más con la cara que tienen ¿Crees que es lindo? Las pel Las pelotas No, de ninguna manera Tiene aspecto muy raro Y me da miedo Ver cómo sonríe sin parar Es que esa es la parte que da miedo Que te mire alguien fijamente Bueno Es molesto Incómodo y raro Pero Que te mire con esa cara No he visto parpadear En ningún momento ¡Viejo! No sé que sea menos turbio De acuerdo Ahora voy a trabajar Trabajo en el Oxxo No hay sistema De aburrido ¿Eh? ¡Oh, viejo! No ¡Ah! Es ese rarito Que viene el autobús Hola Hola ¿Cómo puedo ayudarte, señor? ¿Cómo te llamas? ¿Te importó una mierda? No ¿Tú? ¿Yo? Ese es definitivamente Uno de los nombres que he escuchado Pero puedes llamarme John Doe Es casi una manera de decir anónimo De acuerdo ¿Tienes planes después del trabajo? Sí No estoy libre después del trabajo Tengo cosas que hacer Y eso ¿Tú me entiendes? ¿Entonces necesitas algo más? Ok Rarito Al fin termine de trabajar No me va la hora de llegar acá Si me adormí Y dormí ¡Viejo! Es la hora de llamar al encargado Bueno Yo he visto este tipo de casos Y a la mínima A la mínima Que un empleado Se siente incómodo Lo primero que tiene que hacer Es llamar a un A uno de los encargados Supervisores Eso lo que sea No creo que la chica traje Sondo en el almacén Eso Encargar eso Y el animal Encargados por lo general Se encargan de llamar a la policía O hacer algo ¡Ah! ¡Por Dios! Me asustaste ¿Te gusta que te asuste? No soy muy fanático No odio tener miedo He visto las películas de terror Por ese mismo motivo Muy probablemente el tipo Me temió matando Pero Te ves adorable Que no tienes miedo ¿Puedo ir a casa contigo? ¡Claro que sí! ¡No! Por supuesto que no Ni siquiera te conozco Si me conoces Nos conocimos hace poco Somos prácticamente mejores amigos Ahora podríamos ser algo más Es como el Es como el juego este Que yo jugué del Que todos son como monigotes así Y cabezones Y calvos Que no me acuerdo el nombre Que es un tipo de Que es un tipo así Que todos los personajes son como Personajes con la piel gris Que parecen como Los monigotes Los Stickman Parece Pero el loco Ese tenía más facha Este Este era todo el cague De acuerdo Voy a irme ahora Llego el autobús Por favor no me sigas ¡Las pelotas! Me está siguiendo Bien Llegamos ¿No está aquí? Quizás no bajó el autobús No, sí Obvio no va a bajar el autobús Realmente sea lo mejor Tengo algo de hombre ¿Debería comer? Claro La cosa es Ahora me pregunto En plan ¿Debería comer? Voy a pedir una pizza Para que llegue a casa Voy a decir que sí Con el temor De que solamente Pida una pizza Y le caiga el loco Mejor Me dejo darme el gusto A ver Me pregunto ¿Qué tengo por aquí? ¡Ah! Creo que pisé algo ¡Por Dios! ¿Qué demonios es eso? Huele mal Huele como Como a sangre Me voy a enfermar Eso fue asqueroso Perdí el apetito Creo que eso Voy a relajar Mi verdadero Antes de ir a la cama No se pregunta ¿Por qué esa cosa está ahí? Tengo tanto sueño Final 3 Doe perdió el interés ¿Oh sí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sobreviví! ¡Ja, ja! Bueno Al menos se entendió Un poco Un poco Un poco A las malas Pero entendió Que no Al final Bueno Pues ahora voy a hacerme los Este es el final 3 El ending 3 Sí En teoría El final 1 Sería No, estáis Dice un botón De adelantar rápido Pero bueno Me sirve Dame una ducha En teoría El final 1 Es Sí Pegas una ducha ¿Crees que es lindo Decir que no? Aunque dice ending 1 Pero parece que estoy diciendo Las mismas opciones Que dije yo Yupi Decirle que sí Y luego todo no Aunque dice ending 1 Que por cierto Mira para que Para que No estoy mintiendo Acá Aunque decía final 3 Pero bueno Si al menos sé Que el final elegí No Ah claro Pero la última Es en plan Lo de tener hambre Voy a dejar contigo No La última Claro La última La última Es en plan Es en la de Tengo hambre Tengo ¿Debería comer? No No Ya conviene el trabajo Por eso voy a arrascar Me voy a ver la televisión Y ir a la cama Ah pues sí Es lo mismo O sea Tiene pinta entonces Que hay algunas preguntas Algunas opciones Que son irrelevantes Y otras que sí Son importantes Bueno Ya sabemos que El ending 1 Del TXT Es el ending 3 De juego Un poco raro Pero bueno Dale Bueno Primero entonces es Final 2 Es No bañarme Ser otaku Mierda No Ahí está Te voy a pasar Por no prestar atención Ahí está ¿Debería una ducha? No No puedo pasar el día Sin ducharme Dudo que Dudo que Quienes vayan a la gasolinera No De todos modos Una gasolinera Sí Bueno Ojo Ojo Me parece Sonar De que Hay veces En las cuales Por lo menos En las gasolineras De ruta O por lo menos En casos Que he visto Principalmente Porque pasa todo ahí Este solo El trabajando Es un solo empleado Ahí Que se haga cargo De todo A lo suma Hay cámaras Pero poco más ¿Crees que es lindo ¿Crees que es lindo? Te voy a ponerle que Sí Supongo que es un poco lindo De un modo asqueroso Y acosador No conozco Tu definición de lindo Al otro final Es desdarle Que sea todo O sea Todo a favor de él Se va yo No sorpresa Con tres días Sin bañarme Y aburrido La verdad Es que Nunca tiene que ser Con una chica Que no se haya bañado Tres días Así que Yo sé Que el olor De los hombres Puede ser fuerte Después de tres días Sin bañarte Puede Y es Bastante fuerte No sé cómo suena Una mujer Supondré que también Hola Hola Vueles bien Oh mierda O sea que el loco A mí me van Me van las que no se bañan Está bien ¿Puedo hacer que por ti Estas algo? ¿Cómo te llamas? Y ahora básicamente Cuando dice ¿Estás ocupada? ¿Tienes plan para el trabajo? Tienes que decirle que no No, no te van a casar ¿Por qué preguntas? Y se fue sin más Raro Lo mejor en casos así de Lo mejor en casos así de Por algún motivo Tener que decirle a alguien Si te está esperando A alguien o así Siempre decirle que sí Siempre tenés que decirle En plan Si me están esperando Saben que voy a tomar esta ruta Voy a hacer tal cosa O sea tampoco obviamente Que sea descarado Para que no se den cuenta Que te estás engañando Pero en plan Que sepan que no está Que no está solo No solamente necesito No sino en plan en general Al fin termine de trabajar No veo la hora de llegar a casa Y ir a dormir Hola Ah por dios Me asustaste Bueno a ver si le digo Que te asuste Sí Algo así Pero solo cuando quieras No deberías asustar a la gente Sí Debes saber que no tienes miedo ¿Puedo ir a casa contigo? Le voy a decir que sí Uh, claro Eh, supongo No deberías invitar a extraños A tu casa Entonces ¿Por qué por dónde te ofreces? Oh Pero no te preocupes No soy un extraño Ahora me conoces Me estás siguiendo Voy a invitar Inventor a tu casa Llegamos, eh No está aquí Quizá no vago al autobús Probablemente sea lo mejor Y ahora sí tengo que ir a comer Lo más probablemente Es que me lo encuentre él Me voy a darme el gusto El gusto que tengo aquí Creo que hice algo Eh, ¿qué es esto? Dame alguna sangre Me voy a enfermar Perdí el apetito Y déjame ver el trinchante de la cama ¿Qué estás viendo? ¿Cómo entraste a mi casa? Tú me dejaste pasar, Torpe Sueles olvidarte de las cosas, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Puedes sentirlo ¿No es así? Hay algo aquí entre nosotros Simplemente te amo Te amo Te amo ¿Me amas? Y mira, me lo dejaste Me lo dejaste un poco complicado decir Yo creo que el tercer sí A mí él se corta, ¿verdad? Como Yuri Él es tan adorable Te amo Dou te amó demasiado Dou Pues ya es el final uno Bueno, el final tres El final dos Me falta el otro final Que este es simplemente No bañarme Esta es no bañarme Decir que es lindo Decir que sí es lindo el loco A todo cero A todo cero Matarme el loco Decir que no tengo nada No tengo nada pensado En el este ¿Te gusta que te asustes? Sí Pero Ahora cambia un poco Voy a casa contigo No Y la última es No ir a comer Tengo algo de hambre ¿Debería comer? No No, ya comí de trabajo Creo que solía relajar mi vida de televisión ¿Qué estás viendo? ¡Ah, su puta madre! ¿Cómo entraste a mi casa? La puerta estaba abierta Ah ¿Puedo quedarme? De hecho ¡Oh, viejo! ¡Ah, me dio todo el cag Que es último! El loco se lo ha pasado ¡Ah, qué hijo puta! ¡Qué buena estuvo esa! Jugó con la puerta para el loco En plan De hecho Vas a poner que sí Ese estuvo bueno Ese sí me ha puesto los pelos de punta De hecho Voy a elegir por ti Sé que quieres que me quede Por siempre Por siempre Y para siempre Y para siempre Doe te amó Ese estuvo muy bueno Claro Yo estaba Cuando dio las opciones Me puse a mirar el TXT En plan ¡Qué raro! No me sale una opción extra Y el loco pone la mano encima De la opción Y dice De hecho voy a elegir por ti ¡Oh, viejo! Tranquilo Final 4 Final 4 Final 4 me dice Final 4 dice Di que sí No confies en la pantalla final No sé qué cuerno significa su último O sea Supongo que será el final 3 Pero yo eligiendo El lugar de él O sea Eligiendo rápido Antes de que él elija O una cosa así ¿Puede ser? Posiblemente Oh Ya lo descubrí La verdad es que era como Era como obvio Era como obvio Era como obvio Sí O sea Cuando dice Di que sí Es literalmente Ponerle todas las opciones Que sí En plan ¿Me baño? Sí ¿Tenés planes para el trabajo? Sí ¿Cómo se llama esto? ¿Te gusta que te asustan? Sí ¿Y puedo comer a tu casa? Sí Y en plan ¿Voy a comer algo? Sí Sacase el final No perdí el interés Pero automáticamente Pasó a esto Y a veces accedí al siguiente final Me fui a ver Me fui a ver Videos así Muy por encima en YouTube Y cuando te agarró Así en la vista previa Fui a ver Y sí Sacaba en el final 3 Y luego eso Pero yo dije No sé cómo ir a hacerlo Entonces empecé a tirar Un final tras otro Saqué el 2 Luego el 1 Luego el 3 otra vez Luego así Y luego ya probé esto último Pues era eso Es darle a todas las opciones que sí Y activarse este final Así que bueno Ay, ¿qué hora es? Ahora, ya no sé si cambié algo Así que Supongo ponerme en marcha Si es que quiero llegar al trabajo De verdad Necesito dejar de dormir Estatal ¡Eh, eh, eh! Ah, no, no, no Pensé que había cambiado los diólogos No, no, no ¿De una ducha? Supongo que estoy dentro del final Así que Dará un poco igual De lo que elija, ¿no? Sí Anda No necesito ducharme ¿Eh? Sentí algo extraño por un segundo Supongo que fue un déjà vu ¡Oh, la puta madre! ¿Qué le pasa en la cara? Ese chico me está mirando fijamente Todo este tiempo Con ojos hiperrealistas Como creepypasta ¿Crees que es lindo? Sí Espera, ¿qué? Elige por mí El juego o algo así De acuerdo Hora de trabajar Por cierto No todo lo de algo A lo largo que decía Al final Es que le cambie la camiseta A John Doe O sea Por ejemplo Ahí en el colectivo Creo que tiene un ojo Y luego cuando está con frente tuyo Tiene una carita feliz Y afuera Cuando te preguntas Si te gusta que te asusten Se le cambia una espiral Ve, mira Ahí tiene una carita feliz ahora Ah, es rarito que viene el autobús Hola Hola ¿Puedo ayudarte en algo, señor? Hueles bien Está bien ¿Puedo hacer algo por tinitas, algo? No te acuerdas de mí ¿Tú? ¿Qué? ¿Cómo sabe mi nombre? Mi nombre es... Pero puedes llamarme John Doe De acuerdo ¿Tienes planes para el trabajo? Apuesto que responderá por mí No, claro que no ¿Quieres salir conmigo? Es instantáneo Me encantaría, me encantaría Espera Se ha ido No quise decir eso ¿Por qué dije eso? Al fin termine de trabajar No veo la hora de llegar a casa y dormir Hola, novia Mierda Hola Hola Ah, por Dios, me asustaste Escucha, no quise pedirte eso Ya sabes ¿Te gustaría que te asusten? ¿Te gusta que te asusten? Voy a poner que no puede decir que le encanta Seguro, ¿no? Sí, me encanta Asústame, Doe Asústame más Esmarase, mi hijo de... Lo falta nada más Llegó el autobús Por favor, no me sigas Ah, mira Se saltó la parte de... De querer que te acompañe a casa Mira, le cambié el ojo Tiene un ojo en la camiseta Bien, llegamos Supongo Anda Ahora está al frente mío ¿Te gustó el regalo que dejé para ti? ¿Qué? ¿Qué regalo? Oh, cierto Esto no ha pasado aún El loco sabe Lo que... Por lo menos en este final O no sé si en general El loco sabe lo que va a pasar Mira, simplemente puedo dártelo Es el cachoplasta Que siempre nos topamos en... Cuando vamos a la cocina Ah, qué broso ¿Qué es eso? Necesito alejarme de ti No me sigas Sí, así ¿Qué lugar es este? Esta no es mi habitación Huele terrible ¿Está todo bien, mi amor? Me voy Oh, estoy flayando durísimo Necesito salir de aquí ¡A la mierda! Por Dios ¿Acaso no lo ves, mi cielo? Siempre has estado aquí Me aseguraré de que nunca te vayas Final 4 Sí Pues esto puede tener varias explicaciones Desde la más tranquila Como que simplemente la chica Lo alucina todo súper bestia Lo alucina súper bestia Y como que simplemente todo está en su imaginación Por el... Explicando imaginar por eso Del final Aparte, tenés que... Aparte, curiosamente Tenés que pasar por uno de los finales Obligatoriamente para arrancar Y hablar sobre déjà vu Así que eso Ah, como que simple... O sea, puede pasar desde el... Puedes tener varias interpretaciones Desde que La chica lo está alucinando súper bestia A que la chica... A que el tipo directamente Tiene poderes satánicos Ese es el que para mí Es el menos plausible Por eso Puede estar todo Dentro de la cabeza de la chica O puede estar simplemente... O simplemente Tener una especie de esquizofrenia O... O ser más metafórico Puede tener varias interpretaciones Me interesa ¿Vale a saber cuál es la que... La que vos Persona que está mirando este video Le parece la más acertada La que más tiene sentido tiene Al final 4 Es el que cambia un poco la historia Así que por eso Antes aparecía una historia con Exa Pero al final 3 Que es el que Joe perdió el interés Volvió a retomarlo Y que encima Ella se obliga a sí misma A decirle que sea todo Y que le guste Y encima salir con él Es lo que lo hace curioso Es más raro Encima una parte dice que sí Pero la otra parte La más consciente Dice en plan No, no, no quiero esto Y cuando intenta salir Echa está como atrapada Curioso, curioso, curioso Fue todo interesante Y más allá que siniestro Este John Doe No está mal dibujado Me gusta el arte Que tiene el juego en general Los fondos así El contraste entre el personaje Bien dibujado Con el fondo así Medio distorsionado Por ejemplo La tele sobre todo Los fondos así Medio borrosos Está bonito Es un juego cortito Pero está bonito Me gustó Bueno Un saludo a Por cierto A la persona Silent Arts Que me lo pasó Un saludo Si es que llegase a ver este video A The Gushi Me gustó mucho la traducción Está muy bien hecha Y nada Bueno, es algo así La verdad Chiquito cortito Tengo que editar Porque corté en lo que fui a buscar cosas En media hora Pero se hace más corto Así que bueno Recuerden dar like Suscríbete si es donde están Y nos vemos hasta el siguiente video Se cuidan Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!